Bueno, como yo soy miembro del cipitío del mañanero, me sentí aludido, sí, más que menciono lo de la diáspora. Y queremos oír lo que dice aquí el chino Flores, que pues se está mandando un mensaje para el mañanero. Vamos a ver lo que dijo aquí este maitro. Saludos para el cipitío y los hermanos de la diáspora, desde el espacio del mañanero. Les saluda Manuel de Chino Flores, su amigo, su candidato a la presidencia, su verdadero compañero. Mire señor, déjeme darle un consejo, ¿sabe? Yo no sé quién está haciendo la campaña a usted, pero se está zurrando en la olla de leche, como decía mi papá. Sí, sí. Todas esas devanencias, todas esas locuras de arte culinario, de juegos ancestrales del Salvador. I mean, ¿qué tiene eso que ver? ¿Cómo va a sacar eso adelante al país? ¿Cómo va a sacar eso adelante al país? Es decir, que quiten los celulares y que den capiruchos. Esa es una locura. No hay forma humana. Usted se está dirigiendo a la diáspora. Nosotros vivimos en países del primer mundo y sabemos que los gobiernos del país es del primer mundo. ¿Cómo tratan a su gente? ¿Cómo nos tratan de bien? Y usted nos está queriendo dar atol con el dedo. Perdóneme, pero lo que está haciendo usted es politiquera bajera. Dándonos mentiras. Y usted cree que le vamos a creer. A los salvadoreños que estamos aquí ya más de 30 años en Estados Unidos. Usted está tan más... Usted de verdad que está más perdido que un chino en Brooklyn. ¡Dááááá!